Pero desde La Boca, aquí en la capital federal de la República Argentina, viene a cantar en este Descartados, Sandro Canigia. Bienvenido. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Un abrazo amigo, veo que es fanático de Sandro Canigia. No se pueden perder a Sandro Canigia aquí en el programa. Intendente, aquí está Sandro Canigia, sí. Sí. Para el mate, el agua tiene que estar a una temperatura óptima y determinada. Trata que tu canción esté a esa temperatura. De acuerdo. ¡Bravo! No, indescriptible. Indescriptible. Cuando te vi de venir, te reconocí por las botas. Y a cada paso que dabas, te hacían triqui-traca las pelotas. Me re gustó ahí tu calcita, te quiero bajar el pico, ah, resarpada, cualquiera. ¿Qué es lo que va a cantar usted? Penumbras. Penumbras de Sandro, obviamente, sí. No hay duda, esta es la argentina que se viene. Acá la tenemos. Y eso me hace acordar, dice... ¿A qué le hace acordar? Querido, quiero que nos casemos y seamos felices. Decidite, ¿querés casarte o no? ¡Ah! Aquí entonces, chetito. ¡Aplausos! ¡Aplausos! CC por Antarctica Films Argentina